La Alcaldía de Envigado, en cabeza del alcalde Braulo Espinosa Márquez, realizó el lanzamiento de la nueva Secretaría de Cultura, dependencia que trabajará por impulsar y preservar la riqueza cultural y artística con la que cuenta el municipio de Envigado. Esta nueva estructura administrativa, con presupuesto adicional para los artistas, para el arte y la cultura envigadeña, demuestra que estamos comprometidos totalmente en que Envigado siga siendo un referente nacional e internacional, algo para mostrarle al país y al mundo en infancia, en juventud y en adulto mayor en el arte y la cultura. Los proyectos que tenemos en la mesa para el trabajo a partir de este momento son proyectos que tienen que ver con la regeneración del talento, de las plataformas, de las oportunidades que van a tener los artistas en la nueva economía y con integración de todos los sectores. Baile, danza, música, exposición fotográfica, canto y oferta institucional hicieron parte de este evento donde se evidenció la gran riqueza cultural y talento artístico con el que cuenta la ciudad señorial. Dimos un paso histórico para el arte y la cultura en Envigado. Sumamos por el bienestar de los artistas y el patrimonio. Juntos sumamos por Envigado.